De niños aprendieron a jugar, la calle fue la escuela de los dos, su barrio de adoquines fue su libertad, y el parque guardador de sus secretos. Yo tengo dieciséis. Si desean aprender a pintar, a dibujar y a editar el video ahora, para YouTube, consulte conmigo, ya te lo saben. Si desean aprender chino, aquí estoy también. Muy contento y emocionado al ver esos estudiantes que aún mantienen esa calidad humana. Mi nombre es Luis Martínez, es feliz de estar aquí, verdaderamente sí. Soy profesor de taekwondo y profesor de fitness. Morena estuvo conmigo varios meses y se mandó, no sé qué es eso. Excelente, buenísimo. Pero estamos haciendo también, son gratis para ustedes. Y lo más importante, que todos ejerce una función a favor de la sociedad. Mi nombre es César Llano, como todos recuerdan. Soy de Bogotá. Bueno, dime, ¿tú quieres que diga qué diga? Y nada, me da mucho gusto estar aquí en esta reunión. Es algo inolvidable, de verdad, que es algo que nunca es una original. Y es muy especial, de verdad, de compartir después de dieciocho años. Muchos de ellos dijeron que dieciocho años después aún estábano mejor, estábano más bueno. Y vaya usted a creer que yo se lo creí. En Manuel Pichardo, estudió medicina, me gradué, gracias a Dios. Con la gloria de Dios en mi familia, estamos a la orden y me gradué para adelante. Todos les damos las gracias a Dios por la oportunidad de encontrarnos de nuevo. No, él es artesano, artesano, porque el que hace cigarros es artesano. Yo soy de artesano. Tú haces cigarros. Sí, soy artesano y, pero yo no lo doy gratis los cigarros. Ni uno solo. No lo doy gratis los cigarros. Pero me siento muy contento de compartir. Mucha gente que tenía mucho, no lo veía. Y espero que lo sigan. Amén. Desde los inicios, el grupo élite vino para quedarse. ¿Por qué la hora le gratis también? No, él dijo que no, que amor. Él dijo que no, que gracis. Vamos, vamos, presentes. Buenas noches para todos. Me alegro mucho de estar todos juntos aquí. Muchos años sin compartir. Nos veía, no todos los días, casi 20 de noche, pero han pasado muchos años. Yo trabajo en guanitería. Tengo un locator que encanta. Lo mío no es gratis, pero yo le puedo ayudar en alguna cosa. Los materiales tienen su precio, yo le podría ayudar en alguna cosa. Pero fío. Es fío. Hablo de fío. Hablo de fío. No, no, él habló de más económico, pero no. Pero estamos a la hora de encierto allá en cancha. Muchas gracias. Visto, yo. Sí, por favor. Tu nombre, que no te conocemos. Den mis leyes a la orden. Felicísima de estar con ustedes nuevamente. Soy estilista profesional, graduada con títulos. Estados a la orden. El secado es gratis. ¿Qué le puedo decir? Es decir, más que honrada de pertenecer a este grupo. Primero porque todos siguen siendo lo mismo. A lo que no he vuelto a ver, no sé cómo están, pero cuando yo me veo con alguien que estudiábamos, es el mismo cariño. Para mí es un honor pertenecer a ustedes. Si volviéramos otra vez, pediría el mismo grupo. Encantadísima. Y estamos a la orden en el barrio Carlos Díaz, casi frente al colegio evangélico. Para que tengan programa de fe. Buenas noches, César. ¿Cómo tú estás? Para todos también. Bueno, yo ando en la química, vendo cloro, jabón, todo. No lo voy a dar, ¿no? Pero, yo lo puedo dar, ¿no? Entonces, nada, muchachos, para mí, fue un gran placer estar aquí a la noche con todos ustedes. Mucha cara que tenía mucho tiempo superla, pero Dios nos da una gran oportunidad. Y espero que esta oportunidad no sea la última. Sea una de tantas que falta para mí. Nada, buenas noches y un placer para todos. Lo voy a recoger todo. Para que te vean. Buenas noches. Mi nombre es Alberto Padilla. Para mí también es un inmenso honor estar con ustedes nuevamente, compartir después de tanto tiempo. Soy estudiante de educación. Después de mucho tiempo, volví a retomar a estudiar. No hay dudas que entre los estudiantes fuimos buenos y mejores. Esto será un encuentro para la historia. Buenas noches. Mi nombre es Leonardo Rodríguez. Me dedico a proyectos humanitarios. En ocasiones he visto a algunos de ustedes. Presento a mi familia. Mi esposa anda acompañándome en este encuentro. Mis niñas y mis bebés. Gracias. ¡Santana huelguista! De chiquito. Pilates de ahí. Sí. Señores, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Santana. Carlos Sabino Santana. En el estudiante conmigo siempre decidieron llamarme Sabino. Por eso es lo mejor. Me he encontrado listo. El nombre de más. Feliz estar aquí con ustedes. Porque de verdad, esto era algo que mucho tiempo lo hablamos algunos. Soñábamos con este tipo de encuentros. Porque al final de cuentas, como decía Morena, y decía el mejor profesor, Jorge Luis, pino, nariz. ¿No va a depender? No va a depender que de quién me hable. ¿Verdad? Aún nos encontramos en la calle y sentimos ese compañerismo que siempre tuve. Dice que aún no vemos en las calles y sentimos de que esa persona es parte de nosotros. Es como si fuera nuestra familia. Yo soy Sandra Peralta, para los que no se acuerdan. Estoy terminando la carrera de educación, mención, educación inicial. Yo soy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Está mal a orden. Todos nuestros compañeros se presentaron y dieron a conocer sus funciones. Mi nombre es Minerva López, para los que no se acuerden. Soy licenciada en educación inicial. a todos ustedes a muchos de ustedes cuando lo voy a la calle hay muchos de los que quizás cosas de la vida no lo tratamos nunca la de la aventura para los que no se acuerdan de mí me imagino que todos recuerdan esta canción y la verdad que sí y esta reunión que hoy estamos y eso aquí es una ciudad de mi corazón aplauso que debemos nosotros antes de mencionar toda la bobería que han mencionado darles a jesús que es yo dije déjame yo reunir a todos los chuchatros que estudiaron conmigo en el 2001 que fue los últimos años que duramos juntos les damos las gracias a nuestro compañero jesús estrella que fue el propulsor de la fue la persona clave para lograr este gran éxito el junto de todos los estudiantes gracias nuestro amigo y hermano jesús estrella mi nombre es Ambrosio Lario Rópez es uno de los más y regalo el diseño agradecido me siento de ustedes por haber asimido a esta reunión que creo que en pocas promociones se han hecho en ninguna 18 años después de reunirse y compartir para mí para mí para mí es la familia la familia porque ahí nace la sociedad entonces nosotros estamos como familia después de esta reunión yo sé que la cosa va a ser mucho más diferente a lo que era antes y aquí en adelante va a haber otro tipo de valoración con nosotros consideración con cada uno de nosotros cuando nos veamos en la calle que se presentó bueno como dije al inicio había personas que ahora estaban aquí con nosotros de que me siento feliz contentísimo de ver tanta cara conocida muchos de ustedes no me conocen porque inicié el primero junto con Willy yo admiraba a Willy, Willy era una estrella, creo que era el más inteligente ya en el aula no lo sé de nuevo porque ya no seguimos en la misma misma y mi amigo aquí personal, mucho tiempo y es increíble, como dice, después de tantos años reunido aquí, ¿verdad? yo no terminé en septiembre, luego ustedes siguieron el segundo, el tercero, donde ustedes conocieron más asoja quizá yo no la conozco, pero sí, lo siento, si fuera una familia, como dice nuestro amigo Rubén y esto será para la historia, queremos grabar un poquito para tenerlo ahí y nada, estamos todos contentos gracias a nuestro amigo Jesús Estrella que es el propulsor de que todos nosotros hoy estemos acá así que desde acá vamos a escuchar las palabras de esa gran artista, el orgullo retro, que le hebra yo no estoy seguro También la alegría estuvo a cargo de Ambrosio. Otras estrellas más nos acompañaron en la alegría. Hermosas voces de mis compañeros. Ambrosio.